Buenas noches. Sí, ¿a dónde crees que vais? Eh, tío, que somos nosotros, coño, ¿no te acuerdas? Que no hay una parte de Lucas, joder. Que yo no soy tu tío, ¿vale? Y no os he visto nunca, así que hacer la fila. Tú que eres tonto, tú no sabes quién soy yo. No te insultes, ¿vale? Tú eres gilipollas, que soy tonto. Tronco, te he pedido amablemente que hagas la fila. ¿Y vienes a insultarme? Coge a tu amigo y lárgaos de aquí. Tío, estás mal de la cabeza, tío. Lárgate. Estás mal de la cabeza. Imbécil. 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 Imbécil.